La Plaza de la Catedral se convertirá en el escenario de la celebración del Día de la Identidad Leonesa el próximo 18 de junio, en una jornada según la organización de Concello País Leones, para defender con orgullo lo leonés. La celebración arrancará con una concentración en la Plaza de Botines para dirigirse después hacia la Catedral, un desfile de gaitas y dulzaineros y 11 conciertos completan el programa de actividades previsto. El Ayuntamiento de León colabora en esta celebración y la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, ha señalado que este espacio será el mejor escenario para la música y la cultura leonesas. En esta Concejalía de Cultura hemos querido colaborar, dada la importancia que tiene para nosotros y para esta ciudad, el apostar por lo nuestro, por los de aquí, que son todos los que van a estar ese día ahí. Defender lo leonés para mí, para todos nosotros, para mis compañeros, es un orgullo. El presidente del Concello País Leones, Carlos Cerra, ha destacado la necesidad de celebrar este Día de la Identidad Leonesa, algo para lo que llevan trabajando desde hace más de tres años y que la pandemia interrumpió, por entender que hay que seguir luchando por una comunidad autónoma propia para que no desaparezcan las tradiciones leonesas y ha dejado claro que no somos el apéndice de nadie, recordando las consecuencias que ha tenido durante 39 años pertenecer a esta autonomía. Queremos reivindicar que no somos el apéndice ni el apellido de nadie, somos un territorio histórico, de más de 2.000 años de asistencia, que se merece el mismo respeto que los demás territorios del Estado español, que hoy se autogestionan con sus propias autonomías y deciden qué inversiones les convienen o qué política desarrollar para que sus administrados tengan una vida y un futuro mejor. El mural humano con la palabra Léxit en la plaza de la Catedral será otra de las actividades previstas.